Muy buenas grecitos y grecitas, estamos aquí en un nuevo vídeo de Middle's Age Y bueno, vamos a continuar con la campaña que en el anterior episodio nos dijeron esto de Jackknife Que teníamos que buscar a cierto tipo, entonces, vamos a ver Ah no, y creo que ya, no, no, ¿fuimos o no fuimos? Vale, a ver Rock Park en un despacho en Z, Barfield International Shipping, cerca del metro de Reading Park Debería haber un letero en lo alto del edificio, te ayudará a orientarte Escucha, una vez vía Rock Park, lucha, te rompió el brazo al contrario Y le dio un cabezazo al árbitro Vale, perfecto Vale, vale, nos quedamos aquí que tenemos que ir a visitar al boxeador Que era el guardaespaldas en teoría de Poe Que era el tío así que asesinaron Perfecto, uuuh, madre mía Uuuh, hostia, vale, vale Por el momento digo vale, no es por ahí Uf, las tuberías no son muy amigas, eh A ver, venga Vale, bueno, al menos por lo que estoy viendo tenemos un pequeño sitio por donde, vale Por donde caernos, vale Por si, bueno, si eres tan patético de que no funciona el juego Pues... No, no, que no va a colar, ni de coña Hay una cámara Quizá por... Bueno, nos lo marca por arriba, pero habrá alguna manera más fácil de subir, supongo Y supongo, vale, si va a ser esta Vale, y... Y he subido Venga, perfecto Subimos para arriba, ahora Vale, hop Vale Ahora tenemos que entrar por aquí Y para eso tenemos que saltar Y saltar Perfecto, madre mía Uy... Hoy estoy en fire, eh No me digas que no, no me digas que no, venga A ver Uh, venga Vale Aquí podemos caer perfectamente Perfecto Vale, tenemos que llegar hasta ese sitio Que el cartel, que es lo que nos ha comentado Aquí tenemos que caernos Vale, aquí podemos subir Sí, perfecto Vale, tenemos aquí la tubería Eso es bueno Pero hasta que es cierto Hasta que es cierto punto A ver Ah, vale, vale Podemos hacer el Madre mía Madre mía Soy un parkurista Vale Vale, ahí subes Perfecto Ahí llegamos Fácilmente Vale Por la bordecilla Por aquí Tiene toda la pinta que por aquí cerquita podría haber un maletín Pero Uf, me echaba que había uno Vale Vale, por arriba Subes No, no tienes pinta Vale, baja Eh, bajas Vale Eh, creo que lo mejor va a ser algo tal que así Y ahora Bueno, un poquito más Vale Ay, con calma Suavecito Mamacita Vale Ahora atrás Y arriba Vale, y nos agachamos Agachamos Venga Venga, venga Ahí para abajo Vale Eh, maletín Por aquí tiene pinta maletín Ahí, ahí, ahí ¿Ves lo que os comenté? Que cuando salen las marcas estas Significa que hay un maletín cerca Vale 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 Están hablando, bueno De los cigarrillos y tal Pero bueno No pasa nada Vale, perfecto Tú, baja Se había quedado como un vídeo bugleado ahí Vale Nada por aquí Esto Vale, el código nada Vale, por arriba Vale, a ver Eh, lástima que aquí Vayamos tan lentos, tío Es lo único Ya es cuando me decís En plan en los comentarios No, tío Que hay un Un botón para ir más rápido A ver, para abajo Yo cumplo órdenes Ya lo sabes ¿Qué quieres que te diga? Eh, eh Facilitado las cosas Tengo más gente vigilándome No solo a ti Y quería que se la pusiésemos en bandeja En sus bolsas Ah, sí, ya Pues si no pinta bien para tus hombres Discútenlo con ellos En unos días se acabará todo Y la portada de hoy será el meadero de algún gato mañana Vamos Esa runner no durará mucho Ni ella ni los demás El proyecto Icaro Uh, proyecto Icaro Deja de preocuparte Escucha Veámonos en ese sitio Juego de Redox Stream A los cuatro ¿De acuerdo? La aquí no han terminado de construirlo Es muy tranquilo Por encima del nivel de la calle Nos vemos allí Y no traigas a ninguno de tus amigos ¿De acuerdo? Bien Ya lo tiene bien pechado En fin Me voy a comer algo Un cuerpo como el mío No se mantiene así Él solito Jajaja Mira, así se hace el graciosillo Bolo Se hace el graciosillo Uh, lo bueno es Tenemos pistola A ver A ver Me voy a poner las bodas aquí Con el este Vale, saltamos Es que no apunta ahora Es el problema Yo tengo que dejarla, ¿no? Sí Tengo... No te dejan A ver, suéltala Suéltala Vale, bueno He apretado el cuadrado de cámara lenta Así que... Venga, perfecto Siempre me confundo Eh, por aquí Vale Vemos Vale, más para arriba Ahora Vale, recto ¿Puedo? No Joder, eso se ha avisado un poquito antes, ¿no? Que se puede romper Vale A ver, subimos Subimos Vale, a ver Vale, perfecto Vale A ver Tenemos que llegar hasta ahí arriba Y para llegar What? Joder ¿Cómo llegamos? A ver, por ahí no Ah, vale, vale Perfecto Vale, vale Por ahí Corre, corre, corre Corre, corre Uh, saltamos Mac Boris Ve hacia el tejado ¿Qué golpea? Tú eres el enemigo público número uno ¿Pero? Para ello es como si fueras comida gratis Ah, vale Eh, pero Tío Eh O sea Ahora No deja pasar, tío Una cosa más rara Vale Alejo Alejo Vale Ahora por ahí arriba Vale Cosas rojas A ver Para arriba Venga 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 Venga, venga, venga Pero si están súper debajo, tío ¿Cómo me van a dar? Desde ahí Vale, a ver Ahora aquí va a haber la de Dios Venga, 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 venga Vale, ahí por si te caes Y me caigo Es que Eso me pasa por bocazas, tío Venga, a ver Sube Con lo épico que podría haber quedado ahí Tranquilamente Por la puerta Por la puerta Por la pared En plan Eh ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eh, que no puedo No puedo cogerle el arma ¿Puedo? A ver No, no puedo No puedo, no puedo No puedo cogerle el arma Qué raro, tío Bueno, da igual Así podemos repetir Lo épic Madre mía Vale, costen por saco Que no, que no, que no Que no es pudo Cabrón Uff ¿Ya? ¿Ya me han reventado? ¿En serio? Vale, a ver Pues nos vamos a alejar un poquito De estos sitios Vale, nos alejamos Ahora para adentro Uff Una flash Bueno, son granadas Que te ciegan Prícticamente Es que por ahí Vale Oh, madre mía Eso queda súper pro, eh Venga Perfecto Ahora vamos a saltar por ahí Perfecto Y ahora Por ahí Venga Ya, misteriosamente También van a haber guardias Aquí Que os juguáis Eh Puerta Ah Ascensor Ojo Ojo Cuidado, eh Oh, tío Te odio A ver Dejas Vale Vale, para bajar Podemos bajar rápido Vale Mierda La he perdido Seguro que está adentro Ahora está en sobre En plan ¿Dónde coño está? Y la tenemos justo Adentro Ay, mira el ratacito Venga Uh Uy Uy, qué guapo Oh, podríamos haber saltado Por el Por la tirorina Oh, qué rabia Vale, a ver Tranquilo Tranquilo Yo lo despisto Para vos soy una runner Mierda Uff Hola Nos vamos aquí Venga Ahora para arriba Uh No No Ouch Vale, a ver Eh Es que paso de las tuberías, tío Las odio Prefiero antes Volver a hacer esto Para ir corriendo por aquí Y hacer así Vale, op Perfecto Te he ido mucho antes Eso Que no Vale Eh Por debajo Pues un poquito justo Un poquito justo Pero bueno Lo podemos acertar Venga Ahora por arriba Venga No, tío No me enfocáis tú Ya, no me jodas En serio O sea Eso, eso No Vale, brinco pegado, ¿no? Brinco 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 Queremos por ahí De verdad es que está guapísimo O sea Me está molando mucho En el juego, tío Vale, parece que sí Que tenemos que luchar No, no Pero ¿Por qué me dice ¿Por qué me dice Que puedo luchar Si no puedo? No le puedo robar Las armas Madre mía Este quiere clavar Menos aquí, ¿eh? No me fío mucho de este Cuidado A ver, a ver En teoría me dice ¿Ves? Que tenemos que luchar A ver Ah, vale ¿Ves? Ahora sí que he podido ¿Ves? Ahora sí que le he podido robar la ¿Dónde vas? Pringao ¿Tú dónde vas? Madre mía, es que ni calo tú, tío Venga Venga, sube para arriba Venga La grúa esa la veo muy roja, ¿eh? No sé por qué Pero me da a mí que Ah A ver si Vale, sí, salta igualmente Vale Vale, por debajo Bueno, no tenemos mucho impulso Pero bueno, es algo Aún Venga, para adentro Por ahí nada Ahora Ah, tío Los ascensores rompen mucho el flow, tío Es como en plan Estás todo el rato corriendo Saltando muros Y cosas súper bestias Llegas aquí en las sensores como Por favor, aplíte la A Y en ese momento Se abrirá el ascensor, por favor Ahora aquí tendría que poner La música ascensor Típica de Epa 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 Vale Vale Por ahí Pero bueno Entiendo que un poco estos Lo hacen para Poder cargar los niveles Pero bueno Uff Casi era lío Casi La lío Pero muy heavy Vale, vale Es por ahí Un poco más He saltado Completamente recto Es que te debes De romper las piernas De una manera tan brutal Venga, a ver Que no Bueno, tranquilo Lo hacemos así Ya Estás más contento Ah Vale, vale, vale Tenemos que ir desde aquí Hacer así Venga Tío Te has quedado A cinco centímetros No me jodas Se ha quedado Se ha quedado a nada Y lo habéis visto Toma ya Toma ya Vale, a ver Por aquí Esto el juego El juego Sería en plan Te pones una tart Y te pasas el juego Allí En speedrun Au Eso ha dolido Bueno, solamente Ya te digo Lo que dije al principio De todo Es que solamente Los logros Van a consistir En pasarte El juego En plan lo más rápido Que pueda Pero bueno Vale, vamos hacia ahí Cogemos velocidad No, no, no Vale, ya sé Que me ha pasado No, no No le he dado Justamente O sea Llega un punto En el cual Empieza a perder potencia Entonces Como se empieza a caer Y en ese punto Antes de que pase eso Has de saltar Y yo no he saltado Vale, a ver Voy a procurar Que ahora no me rompa Las piernas Como han pasado La última vez Así que venga Ahora Perfecto Tuve Venga Ahora, ahí Voy a intentar Ir por aquí Porque Es una vez más corto Y realmente Tenemos que ir por aquí Pero bueno Ahora Perfecto Bueno, no he saltado El todo Pero bueno Vale, tenemos que subir Vale, vale, vale Subimos por aquí Perfecto Eh Sube Vale Solo sube cuando le da la gana ¿Eh? Esto no me gusta Vale, andamios Por ahí Está ido justito ¿Eh? Madre mía Vale, perfecto Subimos Madre mía Un helicóptero Disparándote Y todo Y tú En plan Haciendo parkour Vale Rodamos Caemos Venga Para arriba Eh, bueno Más corto, ¿no? No, vale Es el único camino Jeje Bueno, ahí seguramente Podrías hacer un A ver No Vale Lo de en plan De ir corriendo Y What the fuck Un coño Paso Vale Eh Y de ahí Ahí Vale 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 Aquí tendremos que Coger un poquito De impulso ¿Qué coño Acabas de hacer, tío? O sea O sea, tío O sea No O sea Eso no Eso caca Venga, a ver Venga, para arriba Y de aquí A ver Has de Llegar, ¿no? No Vale Vale O sea Vale Porque sí, ¿no? By the face ¿Puedo ir por ahí? Porque Me lo mato Ah Pues vale Solamente vas por la parte de atrás Y si vas por la parte de delante Es comida con toda la cara No, vaya Por si acaso Vale Lo único Lo único que no me gusta es esto Que no puedes correr El helicóptero hace marcha Aunque no creo que tarde en volver Eh, ¿habéis visto el bus? O sea ¿Habéis visto el bus? Vale Es por ahí Vale Vale De aquí A aquí Vale, perfecto Para arriba Vale, ya lo tenemos que llegar Lo que yo os comentaba Eh Toma ¿Alguien? No Vale Venga, para arriba Y de aquí Saltamos Apretamos el culito Y ya sabemos Venga, para arriba Vale Una escalerita Dos escaleritas Venga Y ahora Por aquí Por aquí Por aquí Vale, perfecto Buah, que épico esto Vale, a ver Me pregunto ¿Cómo tendríais Los cojones? Si O sea Ahora mismo O sea Si estuviera ¿En serio? O sea Punto de control Punto Shit La verdad Pero bueno Porque había avanzado Bastante Pero bueno A ver Voy a ver Que pasa Por aquí Vale Nada Que Vale Pues solamente Bajas por debajo Sobretamente Hay alguna forma De pasar Y yo La verdad Es que me he encontrado Así que me lo paso Por la punta Al forro Así que venga Ahora por debajo Esta, esta Oh tío Si mola más No He prestado Joder Siempre me pasa lo mismo Si le doy al cuadrado Pensándome Que de recarga Pero no Que es para Activarlo del tiempo Lento ¿Veis el bug? Hombre La verdad es que mola Es gracioso Venga Subimos para arriba Arriba Aquí tenemos que cruzar ¿No? Si no No Ahí arriba Vale Vale Aquí estará el otro Vale Dejamos La escopeta Venga Venga Para arriba Epa He cambiado la cámara Sin querer Venga Para arriba En teoría Aquí O sea Justo en este punto Tendría que haber un punto de control Pero bueno Para arriba Sube O al menos No sé Pues aquí arriba O algo Porque Realmente está apurado Eso Vale A ver Oh La he liado La he liado Mucho Tío Me encanta Porque hay momentos No sé Si os fijáis Pero que Bueno Ahora lo voy a subir ¿Lo veis? Lo escuché al final Que O sea Cuando cae Cuando cae completamente Hace como La típica gelatina En plan Flan Ahí Pachurrándose Tío Ah Vale Vale Ah Por aquí Podemos subir Claro Este debía ser No Vale Esto es una mariconada Pero bueno Una tontería Solo por si te caes Realmente de aquí Podrías Creo que podrías Hacer En plan La tramiña Y caerte justo debajo Mierda Me escopetearon La cara Güey A ver De aquí a aquí De aquí a aquí Solo para que des Pero bueno Aquí subimos De aquí a aquí Pues lo que os digo Que de aquí Seguramente hay alguna forma De poder llegar abajo Entonces te saltas Como un trozo Toma ya Vale Nada de armas Ya sabemos Venga Voy a probar una vez A ver que pasa Si salto sin Vale Ahí sí que hemos llegado bien Pero las otras veces Sé que Hacía alguna cosita rara Pero bueno Espero no volverla a liar En serio En ese punto Venga a ver Ahora por aquí Ahora por arriba 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 Vale Aquí han dejado El guardia esa Vale Perfecto Ahora por arriba Ya sabemos Madre mía Nos vamos a acabar Aprendiendo esta zona Vale Por arriba Por arriba Venga A ver De aquí Sube Olo olo Menudo bot hemos pegado Sube Vale A ver Todo recto Todo recto Bueno Prefiero hacerme daño Antes que La liemos Ah Que se mueve la palanca Tío Ala Uy Acabo de tirar La bebida Sobre el teclado Oye Podrías enviarle Un mensaje A Miller Necesito verlo De nuevo Ah Claro Ah no Si es por ahí Ah mira Ahí está Malecito Vale vale A ver Si consigo Ah No podré subir Si es que puedo Vale A ver Vale Subimos Perfecto Y de aquí Tendríamos que subir Ahí 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 Ah no Es por el otro lado En serio Tío Pues si Me va a dar Acer Dar toda la vuelta Pero bueno Venga Ahora de aquí Vamos aquí Cogemos el mal de pie De aquí Nos tiramos Vale Venga Perfecto Caemos bien Y ahora Uh La puerta se ha cerrado Alguien nos está observando Vale Esto está abierto Y se ha acabado el capitolito A ver Que nos cuentan ahora Ah el comisario Recibí tu mensaje Estoy investigando a Roe Barn ¿Por qué? Es Travis Barfield El jefe de seguridad de Pope ¿Crees que él mató a Pope? Puede Él le tendió la trampa a Kate Quería que culparan a un poli Y no estaba solo Le hoy mencionaré el proyecto Ícaro Barfield es peligroso Faith No conviene buscarse problemas con él Le tendió una trampa a mi hermana Lo siento Faith ¿Por qué? Por esto No quiero que Kate pague por esto Pero en nuestros distritos Hay empresas privadas Que dicen reforzar la seguridad Vigilándonos de cerca A la espera de que metamos la pata El único modo de que nos dejen en paz A nosotros y a Kate Es que te entregue ¿En serio? Sí Toma ya A mí solo me importa Kate Y solo por ella Voy a dejarle marchar Pero si vuelve a apuntarme Lo mataré Me ha encendido Y ahora mismo Creo que le haría un favor a esta ciudad Menudo pique Aquí hay pique Madre mía Venga a ver Un helicóptero se dirige Al punto de encuentro De Roadmap ¿Será el cómplice de Roadmap? Puede Pero parecía uno de la plasma ¿Y quién nos puede acceder A un helicóptero en este lugar? Casi nadie Será mejor que te pongas en marcha Si quieres pillarlos Y mantente lejos de la calle Hay poli Vale, pique alta tensión Vale, pues Vamos a dejar por aquí ¿Vale? Llevamos ya Bueno, 27 minutitos Hace o no hace Y pues bueno Ya hemos acabado prácticamente Bueno, aún No sé si hemos acabado el episodio Pero bueno Ya sabéis que no me quiero alargar mucho En estos vídeos Así que nada Espero que os haya gustado Y un poquito más Nos vemos Adiós